Revisando toda la atención de urgencias que se vive en la ciudad de Ibagué, las quejas de nuestros usuarios, estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud Departamental, hicimos ya una visita de inspección con la secretaria en la clínica nuestra, en la unidad de urgencias, por las quejas repetitivas que tenían nuestros usuarios, pero les queremos contar que queremos hacer un trabajo articulado con los gerentes de las IPS y EPS. No es solo llegar a revisar, a hacer inspecciones, a formular indicadores y a revisar mediciones, sino también a decirles, cojámonos de la mano y cómo podemos ayudarlos en esas gestiones que se deben realizar para mejorar la prestación del servicio. También contarles que con el señor alcalde hemos tomado la decisión y con el señor gobernador de hacer una mesa de trabajo con los gerentes de IPS y EPS, traer a los que tengamos que sentar en esa mesa para ponernos de acuerdo, para articular acciones y para generar procesos contundentes que de verdad redundan en el beneficio de esa tensión de urgencias, que es como la principal causa de quejas de los usuarios de la salud de los tibaguenos. Bueno, en este momento tenemos 24 casos reportados, la mayor incidencia es en hombres y estamos haciendo una campaña frontal contra el dengue. De hecho, queremos decirles que iniciamos el lunes pasado, ustedes estuvieron acompañándonos y la hemos llamado Plan Comunal contra el Dengue, porque las medidas tienen que ser desde la casa, tienen que ser desde el hogar, desde esos cuidados, esas recomendaciones que hemos venido dando desde que iniciamos el primero de enero, porque definitivamente esas condiciones que se están presentando en los ibaguereños se dan por descuidos que a veces tenemos en los hogares, porque sabemos que hay una epidemia grande que se puede dar hasta el mes de abril y en la que todos tenemos que trabajar. Estamos captando líderes comunales que nos van a ayudar a hacer revisiones en los hogares puerta a puerta, revisando pozos, sépticos, aguas estancadas, llantas, manejo de residuos, manejo de inservibles, lavado de los tanques, todas las recomendaciones que los ibaguereños sabemos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a trabajar de la mano con gobernación, estuvimos ya sentados en una mesa específicamente de dengue con el departamento, la secretaria está muy comprometida con nosotros también. Vamos también a hacer un programa con los médicos, queremos formarlos mucho en el tema de dengue, queremos ser pioneros en ese tema, sobre todo en las unidades de salud y vamos a iniciar con la unidad de salud Hospital San Francisco, en donde la secretaria de salud departamental nos va a brindar esos procesos de acompañamiento para que ellos se vuelvan especialistas en ese tema. Y vamos a trabajar de la mano con el departamento en unas actividades académicas que iniciamos ahorita con el inicio de clases, porque los niños pues los vamos a poner a estudiar el dengue, qué es el dengue, qué lo causa y cómo tratarlo. Pienso que va a ser una campaña bonita, contundente, en donde todos los ibaguereños nos pueden aportar y todos nos van a ayudar a prevenir esta fidencia. Bueno, les quiero contar que desde el gobierno nacional y desde la misma Organización Mundial de la Salud se ha establecido que la fumigación es la última herramienta que tenemos en esa lucha frontal contra el dengue. ¿Qué pasa con la fumigación? Claro que eliminamos los insectos adultos, pero ¿saben qué pasa? También eliminamos los buenos. Estamos generando un impacto ambiental y por eso es como la última herramienta que se tiene cuando los picos epidemiológicos están demasiado elevados. Se tendrá en cuenta en el momento en que no tengamos acciones contundentes con las otras acciones, pero sí creemos que si concientizamos a todos los ibaguereños, vamos a hacer actividades que nos permitan no llegar al uso de la fumigación, porque ese es el último paso. ¡Gracias!